Hola buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Fortnite y bueno, vamos a jugar una partida en solitario aquí en pisos Vamos a probar con Santuario, la nueva skin que ha salido, que bueno, es como la de Crepúsculo pero versión chico, ¿no? Bueno, prácticamente me la he pillado por la capa, porque es morada así por detrás y está bastante chula Le queda bien prácticamente a todas las skins, así que bueno, vamos a ver que podemos hacer por aquí Un momento, a ver si pillamos arma, vale Pues ya me la he zampado Ya estamos jodidos Vale Necesitamos vendas, tío No me mola nada cuando empiezan así las partidas, que ya te enchufan un tiraco y vas jodido todo el rato Pero bueno, a ver si puedo engancharlos desde aquí arriba No sé dónde está Vamos a ver si encontramos vendas Esto no pinta bien No hay cofre Un escudo tocho Vale A ver si vendas por aquí Pues vamos a, vamos a ver el cofre ese, eh Mira, venda, vamos Y ahora me tomaré el tocho, a ver si hay minis ahí dentro Y así por lo menos vamos a 100, ¿no? Vale, vale, vale Pues eso, que me he pillado básicamente la skin por la capa Porque es que la he probado con varias skins Con la de Crepúsculo, queda que flipas también Y con, sí, prácticamente con todas Vale, pues no No tenemos minis, pero tenemos otro Otro tocho Vamos a ir a por esas car, eh Creo que está entrando alguien por aquí Se ha acercado demasiado al cubo Lo han matado ahí Voy a pillar material Que no va a hacer falta Y ahí tenemos minis Están aquí, eh E2 No se ha metido He perdido, macho Veo un ancho, tío, se pira Me he echando voces, tío Creo que se ha activado Sí, creo que se me ha enchufado Un vídeo en el móvil, tío Sí Estaba escuchando ahí de fondo Vale No sé dónde se ha metido, macho Lo he perdido Me gustaría haber pillado esas carnos Está aquí Estás aquí, eh, amigo Uy, qué sorbete Un poco peligroso esto que estoy haciendo Vamos a tomarnos eso y vamos a buscarlo, eh Me lo habrá petado de trampas, lo más seguro Por aquí Ya está campeando, tío Ya está campeando, macho Arriba del todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ah, pues ¿Cómo te lo has comido, amigo? Eh, habían vendas aquí, eh Creo Me suena haber visto vendas por ahí Voy a ver si me curo un poco Aquí no, creo que estaban por debajo ¿Me suena? Me suena a mí De todas formas No sé si había visto esas vendas, eh Vale, creo que se han caído un montón de cosas por ahí Vamos a echar un vistazo Y seguimos, bueno, cuatro kills Poquitas para hacer pisos, eh Pero bueno, a ver si se anima esto un poco Bueno, creo que ya se han activado todas las Todas las runas, ¿no? Vale, no, no No hay ganas en cosas Encima de material vamos bastante mal Aquí tenemos a uno Bueno, ahí nos sale, amigo Vale La legendaria P90 Vale, vale, bien Joder, cómo iba el tío, eh Vale Creo que ya están todas las runas activadas Y es que además ahora Están como las runas volando también, ¿no? Aparte de la isla flotante Están también las runas ahí volando Así que vamos a... Vale, este iba bastante bien Este va a ser, ¿eh? Vamos a acercarnos a esta Porque no sé si puedes subirte a... Ay, ya, cepillar el a la delta Estaría bien porque así puedes avanzar un montón, ¿no? Pero no lo tengo yo muy claro No lo he probado aún Sí, ¿no? Yo creo que sí, hombre Tiene pinta No llegarás tan alto como en la isla igual Pero, hombre Tiene pinta de que puedas subir, ¿no? Hombre, es que así avanzas bastante más rápido, ¿eh? Si puedes usar eso Lo que pasa es que igual tienes que... Sí, sí que se puede Sí, pero... Tienes que... Tienes que saltarse Tienes que subir un poco más Vale Tío Vaya, vaya... Castaña ¿En serio? Pero tú, ¿qué es, tío? ¿Por qué no salta? ¿Pero sube o no sube? Ahora, macho Sí, pero tampoco llegas muy lejos, ¿eh? Venga, vamos a quedarnos aquí A ver si vemos a alguien No, no, no Claro, es que... Tampoco puedes avanzar mucho Pero bueno, por lo menos a ir de piso Sí que sales un poquito más rápido Como si fuera una lanzadera Prácticamente No llegas tan alto como... Como en la isla, ¿no? Pero bueno Por lo menos puedes ir avanzando así más rápido Si vas pillando las runas, ¿no? Pues vamos a acercarnos a... A la balsa esta Que ahora sí que está... No sé si se quedará aquí o qué, ¿eh? Porque como ha activado la última... Creo que es la última runa ya, ¿no? Entonces no sé si se quedará por aquí Estaría bien que se quedara aquí Porque está justo en el centro De aquí lo controlas todo De... Donde está la balsa ahora, ¿no? Te subes ahí Y es que lo ves todo, ¿no? Y ya ves dónde... Dónde se mete la peña Vas a por ellos Vuelves Vas a otro sitio Todas están de bien aquí de al centro, ¿eh? Tenía ganas de que activaran esta runa ya, la verdad Tío, que no me deja, joder ¿Dónde está el metido? ¿Está ahí debajo? Lo sabía Es que lo sabía Vale, dos minis Nos tomaremos uno solo Y así por lo menos me guardo Vale, de material iba bastante bien este, ¿eh? Bueno, lo he visto ahí Que se ha metido entre la casa Digo, ahí no va a poder construir Vale, pues eso Vamos a asomarnos por aquí A ver si vemos a alguien Y ya nos lanzamos hacia... Hacia ellos, ¿no? Uy, viene alguien ¿Por qué esa piña? Claro Creo que le han disparado al cubo, ¿eh? Mira, me voy a ir a tomar el mini Y así me pillo estas... Estas vendas Creo que ha saltado, ¿eh? Creo que se ha pirado A ver si veo construcciones o algo Por salti Yo creo que este no... Sí Se ha pirado aquí Sí, mira A ver Sí, pero es que en salti Tampoco creo que estén, ¿eh? Bueno, ahora en la montaña de los cobres Sí que nos subirán, ¿eh? Que te meten una desde aquí A ver si por ahí deberían de ir saliendo Que está la tormenta ya Y salti se queda fuera Así que a ver si veo... Si es que quedan nueve, tío ¿Qué me estás contando? Vale, no En el socavón sí que estoy viendo Un montón de construcciones, ¿eh? Pues vamos al socavón Va, que aquí no hacemos nada A ver si vemos a alguien por aquí Y si no, pues nos subiremos ahí al socavón Hombre, se han dado pero bien, ¿eh? Pero bien que se han dado aquí Pero no tiene pinta de que... Que de nadie Mira, aquí tenemos minis Y loot ¿Cuántos minis? Dos Vale, bien No sé dónde... Dónde estarán, ¿eh? Igual por aquí Ni idea No tengo ni idea A ver, en la casa que ya también han construido Creo que están ahí Sí Están ahí arriba Pues vamos Podríamos acercarnos a la balsa Y desde la balsa Meternos ahí arriba, ¿eh? O subir con el gancho Una de dos Si es que quedan nueve, tío Se han reventado en un momento Y ahí tenemos a otro Vale Están todos aquí, ¿eh? Así que vamos Para arriba Y a ver si... Vamos Vamos a enfocar este nuevo, tío Joder Tío, ¿por qué no hanganchado? Ahí va Ahí va No tomo menos minis, ¿eh? Y entre la caída y... Y los tiros del otro, macho Voy a pillarme eso Y la escopeta, tío A ver, tengo que recargar Tengo que recargar el misilaco Tengo por lo menos a dos más aquí, ¿eh? Y un coche Vale, seguramente intenté subir con el coche Ese loot Ese loot no estaría mal, tío Que suba, que suba No, tío Vale Se la comió Vale, pues cuatro nos quedan Venga Cuatro menos Ahí tenemos vendas, ¿no? Vale, me tomaré una venda Y seguimos Vale, más cohetes He pillado Vamos a lootear al de arriba Sí, a este Pesada legendaria Vamos a irnos, ¿eh? Me falta por revisar el otro, pero Uf Esto es como, vale, rápido esto, ¿no? Vale Creo que voy a pillar el drop ese Sí, porque No estamos tampoco Me ha quitado ahí un poquito la tormenta y eso Ahí va Me cago en la ¿Será posible, tío? Sí, sí ¿Será posible? ¿Dónde estaba el tío? Pues mira, iba a colocar una trampa Y no la he colocado de milagro Si yo colocarla, flipo si lo mato Sin darme cuenta Para flipar, en serio, ¿eh? Joder Vale, vamos a seguir con No tengo más hoguera, ¿no? ¿Dónde está el drop, tío? Aquí ha caído arriba Me haría pillar el franco Pero es que tengo bastantes cohetes Y prefiero Jugar con esto Me gusta bastante, la verdad El cohete este Vale, pues una hoguera Vamos a colocarla Bueno, podría haber Sí, tío No había visto el botiquín Bueno Tres más nos quedan, ¿eh? Vamos Ostras, qué susto me ha dado el de ahí dentro, tío De verdad, ¿eh? Vale Ya ves tú Es que ni me he enterado Estaba escuchando algo Sí, yo creo que estaba haciendo el baile este de Del espantapájaros Porque se escuchaba ahí como Un sonido de llama O O algo así, ¿no? Lo tenemos aquí O algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Y vuelve a entrar Y vuelve a entrar ¡Claro que sí! Ahí No sabía ni dónde meterse No tienes más cohetes, tío Joder Ha estado demasiado con este Vale A ver si había cofre por ahí Pues Vámonos para la siguiente tormenta A ver, quedamos Tres Vamos bien de material Sobra Voy a ponerme a picar ahora A ver A ver porque deberían de estar por aquí arriba, eh Bueno, nos quedan seis cohetes ¿Qué nos trae ahí en la balsa? Ahí arriba Hombre, aquí no están Aquí no están, así que están en pisos Sí o sí Pues nos esperamos a que salgan y Y ya está Es que ahí arriba, tío No me fío yo del todo, eh A ver si están ahí, tío No Pero bueno, aquí no creo que se la esperen Lo que pasa es que aquí no lo puedes construir, ¿no? Mira, mira, mira ¿Dónde está? No, aquí no lo puedes construir Vale, pero A ver dónde puedo matarme Porque encima del árbol no Mira, mira, mira Estoy esperando ahí Ahí va Madre mía, tú Madre mía, cómo me lo paso con la cosa esto De verdad Podría entrar al otro, ¿no? Digo yo, si no Míralo, míralo Ahí va, ahí está Vale, vale, he pillado más He pillado más Ahora, macho Y esa Ahora, una por cada lado Una por cada lado Vamos a hacerle algo a este Vamos a hacerle algo a este Bueno, pues ha estado bien la partidilla Y yo creo que ya están todas las runas activadas Y no, no voy a poder No voy a poder bailar Porque no se está quieto Creo que ya están todas las runas activadas Se ve que Han salido disparadas hacia el cielo Están ahora pues un poco más altas Y irán cambiando de sitio Y no sé si irán rodando o qué Pero, bueno Tienes eso como una lanzadera, ¿no? En cada zona donde estaban las runas Más o menos Bueno, esta no está donde estaba Es que se han movido No sé si seguirán moviéndose No sé qué está pasando Pero algo va a pasar, ¿eh? Algo va a pasar No creo que se queden las runas ahí volando Y ya está Supongo que algo pasará Pero, bueno Ha estado bastante bien la partidilla Con la nueva skin de Ahí De santuario Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!